Recomendaciones generales para la toma de mamografía. Estas recomendaciones se deben tener en cuenta en el momento de hacer la asignación de citas. Es decir, son las indicaciones que se les dan a las pacientes y que se deben tener en cuenta en el antes, durante y después del examen. Bueno, una preparación básica, digamos que para las pacientes que van a ir a una mamografía, son las siguientes. Primero, este es un examen que no requiere ayuda, ¿cierto? Entonces, por ese lado, no hay ningún inconveniente. Recomendación primordial para que la mamografía no sea tan dolorosa es que ocho días antes del ciclo menstrual u ocho días después se debe realizar. Es decir, entre ese laxo de días, de ocho días antes u ocho días del ciclo menstrual, en ese espacio de tiempo se debe realizar la mamografía. ¿Por qué? Porque en ese espacio de tiempo es cuando la glándula mamaria o todo el cuerpo de la mujer va a estar con un grado menor de sensibilidad. Cuando las mujeres están durante el ciclo menstrual, hay un proceso inflamatorio dentro del cuerpo que ocurre principalmente a nivel de esta glándula, ¿cierto? Digamos que la glándula mamaria, los órganos reproductores, se inflaman por el mismo proceso que están pasando durante el ciclo menstrual. Entonces, no es recomendable realizarle un examen a una mujer, hacerle una mamografía a una mujer que esté con el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque va a ser mayor la sensibilidad, va a ser mucho más dolorosa e inclusive nos pueden dar falsos positivos, digamos algún ganglio inflamado, pero esto es debido al mismo proceso que ella está viviendo natural. Durante la preparación también es que las pacientes, el día que asistan a la cita, no se deben aplicar talcos. Llegan pacientes que se aplican talcos en la axila, por debajo del seno, porque son senos demasiado grandes y sudan. Eso no lo deben de hacer para el día del examen. Cremas, tampoco cremas ni emulsiones. Hay cremas que ahora venden que tienen como escarchas. Entonces, esas cremas se las aplican en el pecho, en el seno, en el cuello, en los hombros. No deben aplicar ningún tipo de crema sobre la región del tórax, ni la axila, ¿cierto? Desodorante. Digamos que el desodorante tampoco se puede usar. Casi que los desodorantes son o en crema o en rolón, ¿cierto? Y son casi que la misma presentación. Entonces, digamos que para ese día que vayan bien aseadas antes del examen, pero que no se apliquen ningún tipo de elementos de estos sobre el pecho y la axila. ¿Por qué? Porque esas partículas o el espesor de esos elementos, la viscosidad de esos elementos, nos va a crear falsas sombras, falsas imágenes que la paciente puede que no esté presentando. Nos pueden presentar hasta inclusive calcificaciones, microcalcificaciones. El talco presenta ese tipo de patologías y que son falsas patologías. Acuérdense de la clase que vimos en la parte de artificios. No traer el cabello mojado tampoco. En caso tal de que nos quede digamos que comprimido una parte del cabello, no se nos vaya a simular de pronto alguna patología. Para el examen, traer ropa cómoda, preferiblemente en dos piezas. Generalmente uno lo que hace es descubrirle el pecho a la paciente y con eso es más que suficiente. Yo digo que ropa cómoda porque a veces van pacientes en vestido o van muy arregladas, con joyas, con cadenas, con collares. Que ese día la paciente vaya cómoda sin collares, sin joyas, sin aretes largos, es más que suficiente. Y cómoda es en dos piezas. Digamos que uno solamente les hace retirar la camisa, ellas no se van a desnudar, digámoslo así. Y va a ser mucho más fácil porque va a haber mucho más confianza y se va a perder el miedo y el examen pues no va a ser ni incómodo ni doloroso. Los pacientes que van a esas citas deben contar con disponibilidad de tiempo. ¿Disponibilidad de tiempo por qué? Porque va a haber un tiempo donde yo voy a preparar la paciente para el examen, le voy a explicar en qué consiste el examen, la importancia del examen y el desarrollo del examen, ¿sí? Porque le tengo que dar tiempo que si le volvió la paciente que de pronto recupere un poquito, seguir con el otro seno. Y en el momento de hacer la adquisición, yo ir y revisar las imágenes, aplicar mis criterios técnicos en el control de calidad que yo mismo me autoevalúo y miro si la imagen está apropiada o no está apropiada y una vez yo crea que la imagen está apropiada, ahí sí ir hacia la paciente nuevamente y decirle que ya el estudio finalizó. Nosotros no podemos decirle a la paciente que se vaya del servicio sin haber revisado bien la imagen, si tengo que repetir alguna imagen o si las imágenes que yo adquirí están correctas. Siempre debo primero hacer control de calidad a mis imágenes para luego decirle a la paciente que el estudio finalizó. Bueno, durante el examen, ¿qué se debe tener en cuenta en el momento que la paciente llega al servicio? Revisar historia clínica y orden médica. Si tiene historia clínica porque es una patología o algo que ya viene documentada, hay que revisarla. Para mirar si de pronto la paciente tiene alguna cirugía, si a la paciente le hicieron algo previo a la mamografía que le vamos a realizar. Hay pacientes que llegan solamente con la orden médica. ¿Por qué? Porque son controles que se hacen por PIP, que en Colombia es la promoción y la prevención. Es decir, todas las pacientes mayores de 40 años en Colombia, las EPS tienen ese programa de promoción y prevención y las envían directamente a realizarse los controles de mamografía una vez al año. Y uno lo que hace es revisar que la paciente dentro de nuestra EPS o le pregunto a la paciente que se hace cuánto se hizo la última mamografía. ¿Para qué? Para evitar repetir estudios tan seguidos. Digamos, si es una paciente que se hizo una mamografía dentro de un periodo de 11 o 10 meses, no es necesario hacerlo. Hay que esperar a que la paciente cumpla el año, los 12 meses, para volver a realizar el examen de control. La paciente debe llevar estudios previos. Si le hicieron una ecografía o si la paciente ya le hicieron otra mamografía, debe llevar el reporte. No tanto las imágenes, pero sí el reporte de ese examen anterior. Llenar una encuesta o un formato que hay dentro de las instituciones que nosotros lo llamamos la hoja clínica de mamografía. Es decir, esa es la parte mía donde yo voy a entrevistar a la paciente. Yo hago la entrevista con la paciente. ¿Y qué tiene esa hoja clínica? Digamos que cada institución tiene su formato. Hay instituciones que lo tienen como muñequitos de los senos, como hay instituciones que no son tan gráficas. Entonces, digamos que la hoja clínica empieza con una serie de encuestas que lo primero que se le va a pedir van a ser todos los datos generales del paciente. Nombres completos, apellidos, identificación, la fecha de la realización del examen, la fecha de nacimiento. Esos son los datos generales. El número de celular y el correo electrónico. Los datos básicos que le envían a cualquier persona. Ahora se le va a indagar a la paciente. Van a ver como unas casillitas donde usted marca una X. Si este es un examen de rutina o si viene por algún tipo de patología. ¿Listo? Si la paciente se encuentra en estado de embarazo. Aparece que todas las veces que nosotros hagamos uso de radiaciones ionizantes, hay que hacer esta pregunta. Si la paciente está en embarazo. Información en general, ya hablamos de eso. También se le va a indagar o se le va a preguntar sobre antecedentes quirúrgicos. Antecedentes quirúrgicos no solamente es cáncer o extracción de una masa o de un quiste. Antecedentes quirúrgicos también hace referencia a si tienen prótesis mamarias, ¿cierto? Si se han colocado prótesis mamarias. Si se han hecho alguna reducción de seno. También, cuando son pacientes que tienen senos muy grandes y a veces se hacen reducciones de seno. Antecedentes familiares de cáncer. Entonces, cuando se le pregunta a la paciente antecedentes familiares de cáncer, se pregunta primos, tíos, hermanos, abuelos y papás y abuelos, ¿sí? Más o menos esa es como la línea de consanguinidad que se les pregunta. Casi como de primer y segundo grado de consanguinidad. Entonces, si hay antecedentes, se marca si hay antecedentes y qué tipo de cáncer han padecido, no necesariamente de seno. Cualquier tipo de cáncer. También se les va a preguntar la fecha de la última mamografía. Si se le hizo ya mamografía y ella cuenta con el último reporte, debe traer ese último reporte de mamografía para hacerle un seguimiento y para nosotros tener una documentación en nuestra IPS. Fecha de la última menstruación. Siempre lo vamos a encontrar en los formatos como FUN. FUN significa eso, fecha de última menstruación. Esto también para tenerlo en cuenta si la paciente del día que se le tomó el examen de la mamografía está en el ciclo o no menstrual para mirar y evaluar los procesos inflamatorios de algunos ganglios, ¿sí? Entonces, digamos que algunos ganglios en el periodo menstrual pueden estar inflamados y casi que es algo normal, ¿sí? No es algo patológico. Y la sintomatología actual. Entonces, a la paciente en esa encuesta también le preguntan ¿a usted le duele algún seno? Y va a haber un gráfico donde dice seno derecho, seno izquierdo. Señale dónde y entonces tiene una opción de marcar con una X a qué lado del seno le duele o si solamente con una X se marca seno derecho y seno izquierdo. Dentro de esa misma sintomatología actual hay otra opción que dice ¿usted se ha tocado o se ha palpado bultos o masas en los senos? ¿en cuál seno? Indique. Entonces, hay otra opción que dice seno derecho en la izquierda. Y con eso finaliza el formato de hoja clínica de que es previo a la toma del examen de mamografía. Esto nos va a quedar para nosotros si fuese la historia clínica de la institución y es como la guía o la ruta que le va a dar al médico radiólogo o al mastólogo en el momento de la interpretación de la mamografía. Bueno, ¿qué va a sentir durante el examen la paciente? Entonces yo a la paciente ingresa y yo le voy a explicar le voy a decir buenos días o buenas tardes ¿cómo está señora María? Voy a realizarle una mamografía. ¿Sí? La mamografía es un estudio de los senos. Vamos a tomarle imágenes a los dos senos. Una vez yo le explico eso le voy a mencionar. Al seno yo le voy a hacer presión con esta palanca transparente dos veces cada seno en dos posiciones diferentes. ¿Cierto? ¿Qué va a sentir la paciente? Va a sentir una presión fuerte sobre ambos senos. El examen es molesto va a ser doloroso como si fuese un pellizco en el seno. ¿Listo? Va a doler un poquito. Pero el examen va a ser rápido va a ser una presión que solo va a durar unos segundos y voy a liberarle la presión al seno. Durante el examen y durante esa presión que le voy a ejercer puede salir secreción por el pezón y es algo normal. ¿Listo? Que salga cualquier tipo de secreción de cualquier viscosidad de cualquier color. Durante el examen su seno se va a enrojecer la piel del pecho. Digamos que en el momento en que yo arrastro el pectoral también se va a enrojecer. El hecho de que yo le haga presión no quiere decir que esté contraindicado. o que le vaya a pasar algo a la paciente. No le va a pasar nada ni está contraindicado porque es un estudio rápido. ¿Listo? Si la paciente presenta dolor después del examen puede tomar algún tipo antiinflamatorio o si es un dolor demasiado fuerte debe ir al médico general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!